Hola, Dugan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que tenías ahí una llamada, bueno, estás un poco viendo si podías salir, así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por atendernos y por tu tiempo, por sobre todas las cosas. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, estaba haciendo un poco una intro, contando un poquito este fenómeno que se viene dando últimamente, de que, bueno, vengan tantos jugadores colombianos aquí al fútbol argentino, y está pasando particularmente también en River, ¿no?, que hay tantos colombianos. Bueno, ¿cómo vivís vos este momento de, bueno, de llegar a una institución como River, y con la presencia de algunos compatriotas también ahí? Bueno, pues, una alegría cuando me dieron que venía al mejor club de Sudamérica. La verdad, mi familia se sintió muy orgullosa de mí, y estoy viviendo ese momento al 100. Estoy tratando de acogerme un poco al modo de vuelo de acá a Argentina, porque me ha costado, y pues sí, he estado muy feliz por la oportunidad que me han brindado acá. Bien, para que conozcamos un poquito, y para que los que están del otro lado también sepan, ¿estás en este momento acá en Argentina? Sí, soy en Argentina, soy en Quilmes. Ah, mirá, ¿estás con algún familiar, algún amigo? No, no, soy en otra pensión, porque pues la pensión de River la cerraron, entonces tuve que venirnos acá. Bien, ¿y cómo estás atravesando esta situación? Porque te imagino sorprendido, ¿no? Porque llegás a otro país, un lugar completamente nuevo, y de pronto se da toda esta situación de esta pandemia y hacer cuarentena. Pues sí, la verdad me ha dado muy duro, porque pues estoy solo, y tras este virus que pasó, pues uno se siente solo, uno no sale, uno tiene que distraerse, la verdad me ha dado muy duro. Fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo estás llevando estos días de estar, digamos, dentro de una pensión, pero al mismo tiempo tratar de seguir un poco los entrenamientos que te manda el club? No sé si ahí donde estás podés hacer esos trabajos. No, no, soy muy bien que digamos, por eso hay algunos entrenamientos que no asistí, hay algunos que sí, pero ya se está solucionando todo, gracias a Dios. Bueno, buenísimo eso entonces, porque bueno, lo importante es eso, ¿no? Que puedas, dentro de las condiciones, yo sé que hay varios chicos también, que bueno, viven en situaciones que por ahí es complicado, que no tienen espacio como para poder moverse, pero bueno, imagino que, bueno, están tratando de solucionar ese tema para que puedas adaptarte lo más rápido posible también. Sí, por eso tenía que saber una llamada, estamos solucionando ese tema. Bueno, excelente. Primera pregunta y principal, ya hemos hablado, por ejemplo, con Osvaldo Valencia, no sé si lo conocés, que es otro compatriota tuyo que está ahí en la reserva, ¿pudiste hablar con él? Pues no he tenido el tiempo para hablar con Osvaldo, pero sí, es amigo mío, claro. Bien, bueno, una de las primeras cosas que le pregunté a él, que cuando hicimos esta misma charla, es, ¿qué es lo que más extrañaba de su país? ¿Qué es lo que más extrañás vos en este momento de tu país? Pues, la comida es un modo de vivir diferente, pues también extraño a mi familia, a mis amigos, eso es lo primordial. Por supuesto, para que la gente sepa un poquito, ¿de dónde sos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estabas viviendo, digamos? Y bueno, contar un poquito también de particularidades que tienen que ver, no sé, con el clima, la comida, las costumbres. Yo soy de Colombia, Cartagena, pues no nací en Cartagena, Cartagena, nací en un pueblo de Cartagena, llamado Turbaco, pues las comidas son muy diferentes a las de acá. Por ejemplo, yo nunca había escuchado eso de milanesa, milanesa, entonces, me estoy acostumbrando bastante a la comida de acá, y no digo que son malas o muy buenas a las comidas de acá. Me he adaptado bastante a las comidas de acá. Bueno, mirá, yo te cuento una infidencia. Mi novia es colombiana, es de Bogotá, he viajado ya tres veces a Colombia, estuve en Bogotá, en Medellín, un par de lugares más, y creo que con la comida acá en Colombia no se compara con nada, ni siquiera con la comida de acá, es una cosa que me enloquece la comida colombiana, y yo siendo argentino, extraño esa comida colombiana, así que no me quiero imaginar el caso tuyo, el caso de ustedes, que están tan lejos. Una pregunta, ¿no has comido bandeja paisa? Sí, la bandeja paisa es uno de mis platos favoritos. Sí, buenísimo. Sí. Pero bueno, también los desayunos son muy diferentes, ¿no? Es como que cambia mucho esa cuestión. Todo es diferente, todo es diferente. La verdad es un cambio extremo el que hice. Cambio muy extremo. Sí. Pero bueno, es un cambio que viene de la mano de perseguir un sueño, que es jugar al fútbol, jugar nada más y nada menos que con la camiseta de River. Si querés contanos un poquito cómo se dio esa llegada acá al fútbol argentino, y particularmente a River. Pues yo tenía, bueno, tengo un representante que también es de Colombia, yo tengo varios representantes, pero es una misma agencia, ¿me entiendes? Entonces, yo jugaba en un club que en Cartagena llamaba Academia de Crespo, y mi representante me dijo que había un draft, no sé si sabéis qué es un draft. Draft es como un torneo donde hay muchos veedores de España, de Argentina, de todos esos lados, entonces me dijeron que tenía que ir a mostrar mi talento, entonces yo fui, quedé como mi jugador del draft, y me dijeron que River estaba muy interesado en mí, que tenía que ir en noviembre a presentarme, y así fue que llegué acá. ¿Te acordás cuál fue la persona acá de River que te pudo ver, que estaba ahí como ojeador como para seguirte? Gustavo Fermani. Ah, Gustavo Fermani, Gustavo Fermani hoy justamente es entrenador de, uno de los entrenadores de la reserva. Bien, ¿y cómo fue esos primeros momentos de llegar acá al país, encontrarte, bueno, lógicamente ya hablamos de lo que es un poquito de las costumbres, ¿cómo fue tus primeros momentos ahí de llegar, ponerte la ropa de club, empezar a entrenar? Ah, entonces me estaba hablando de noviembre, cuando llegué en noviembre. No, pues sí, fue un momento muy lindo cuando me posé la camiseta de River, me sentí, me sentí importante, así, cuando comencé a entrenar pues me estaba dando un poco duro porque el fútbol de Colombia con el de acá es muy diferente del de Colombia te espera y es más lento, entonces yo estaba acostumbrado a que me dieran la pelota y no me entraba, no tenía nadie que me presionara de que me cogiera de la espalda, nada, entonces acá yo cogía el balón, entonces la pelota la cogía y ya tenía tres jugadores marcando, entonces fueron cosas que yo me tuve que ir acostumbrando y fueron cosas que me impresionó porque el fútbol está tan muy rápido. Claro, te voy a preguntar justo por eso, ¿no? por el tema del cambio porque bueno, si bien, a ver, hay como cierto, cierta identidad entre el fútbol, el fútbol colombiano, de tratar siempre bien la pelota, que es algo que también nos gusta a nosotros acá, del jugador colombiano, ¿no? de esa calidad técnica que tiene y el buen trato del balón, tal vez el salto más grande tiene que ver con esto, ¿no? con un poco la intensidad con la que se juega acá y particularmente arriba, que es un poco que se busca imitar también ese juego que tiene la primera. Sí, sí, es muy diferente todo y sí, yo creo que ese fue el primer motivo por el que me trajeron por el modo de juego mío, pero yo soy un jugador que me gusta mucho encarar yo soy un jugador encarador. Aunque también los profesores me dicen que así como encaro y como llevo mucho la pelota también tengo que ayudar a los compañeros a defender. Bien, sos enganche, ¿no? Enganche, sí, enganche. Sos del típico enganche clásico, por ahí el viejo enganche de la década del 80, del 90, o sos más un poco el enganche de ahora que se adapta un poquito a jugar en otras posiciones. No, no, pues me usa, pues si me ponen de 7, de City, te atrevo a jugar, pues ya he jugado esas posiciones, entonces me pueden poner en diferentes posiciones. porque he visto un poco que la tendencia actual del fútbol es como que los enganches fueron desapareciendo, como que los entrenadores prefieren otro tipo de dibujos, entonces por ahí en lugar de jugar con un enganche juegan con tres mediocampistas, como pasa mucho de River también, con tres mediocampistas adelantados, que por ahí esa función de enganche la cumplen tres jugadores, que van rotando y van cambiando esas funciones. Sí, vamos rotando. El profesor me dice que no me quede solo en una sola posición, que yo soy el enganche, pero que también si quedo de 7, tengo que quedar de 7 antes de que mi compañero venga y cosas así, ¿me entiendes? Y después una de las características también de esta actualidad de River, te voy a preguntar justamente si más o menos te pidieron eso, es que los que juegan en ofensiva, digamos, del medio hacia adelante, también presionen, marquen, sean como un poco los primeros defensores, hay mucho de esto de la presión alta, ¿te marcaron un poco este tema? De hacer el juego intensivo, hacer el juego australio, sí. Nosotros somos los primeros que defendemos, los volantes, los delanteros somos los primeros que defendemos. ¿Y eso, estás acostumbrado a hacerlo en Colombia o es algo que lo empezaste acá cuando llegaste? No, no, es algo que empecé acá, como te dije, me ha costado, bueno, me estaba costando acoplarme al modo de juego, por eso te digo. Pero gracias a los compañeros y al cuerpo técnico ya poco a poco estoy mejorando esa parte. Bien, si tenés que mencionar ahí un referente en tu puesto, un jugador que sea un poco un espejo tuyo, ¿a quién podés mencionar? Pueden ser varios, no solamente uno. Está Franco, Franquito, Alfonso, es muy bueno, la verdad sí, es una competencia grande que tengo, también está Esteban, el 10, sí, es una competencia grande que tengo. Pero me la llevo muy bien con todos ellos, ellos me dan consejos de que nos haga eso, que no es diferente el fútbol de acá, el volante, todo. ¿Y de jugador consagrado, así de primera edición, de selección, lo que quieras mencionar? Pues, me gusta mucho Juanfer, a mí me dicen mini Juanfer, sí, es el jugador que más admiro de River, a mí me gusta Enzo. Enzo también. Y más allá de la admiración por Juanfer, ¿tenés en tu juego cositas así de él? Sí, sí, por eso te digo que me dicen en mini Juanfer, porque casi es lo mismo, no que sea igual a él, pero, porque yo soy un poco más suelto, me gusta hacer figuras, pero acá no puedo hacer eso, ¿me entiendes? No, pero bueno, a ver, por ahí es un poco de adaptarse al principio, a una nueva dinámica, y después ya cuando te terminás de adaptar, ahí sí empiezas a agregarle esas pinceladas de calidad de tu juego, cosa que le pasó a Juanfer, porque a Juanfer al principio cuando llegó era un poquito eso, como que del principio quería demostrar todo el talento que tenía y por ahí le faltaba ese segundo que capaz tenía antes y bueno, hasta que terminó de adaptarse y la rompió toda. Sí, fue Juanfer, un crack, muy crack, Juanfer, y se apopló rápido al deshilo y vuelvo acá en las compras rápido. Y vos, estando allá en Colombia, ¿seguías el fútbol argentino, seguías a River, seguías a los colombianos que están acá? Sí, seguía mucho a Juanfer, desde cuando estaba en Colombia veía mucho a River, no solo por Juanfer, sino porque me gustaba el fútbol argentino. Es un fútbol que se mira bastante allá, Se mira mucho, se mira mucho. Bien, esto no es para generar polémica, pero bueno, si querés decirlo, si no, no, de allá, ¿sos hincha de algún club ahí de Colombia? Sí, América de Cali. América de Cali, mirá vos. Bien, han venido varios colombianos de América de Cali, me acuerdo de Kilian Birbiescas, Gerson González, fueron varios los jugadores que han venido aquí a jugar a River particularmente. Sí. Bien, te pregunto, este año, bueno, estás ahí en la quinta división, tienen un entrenador que es también exjugador, si bien no jugaban en tu posición, era ahí un volante por derecha, volante ofensivo, ¿pudiste hablar ahí con el pique juguero, con Marcelo, para ver, bueno, si te marcaba algunas cuestiones? Sí, sí, hablo mucho con Marcelo y me da muchos consejos sobre el estilo de juego, él me ha ayudado bastante, me ha dado muchos consejos, me ha ayudado bastante. Particularmente, ¿te marcó algo así en especial? Algo que se pueda contar, ¿no? Lógico. ¿Me marcó qué? ¿Me marcó qué? No entiendo. No, digo, si te marcó algo en particular, como por ahí, como una observación de tu juego, decir, bueno, estaría bueno que hagas tal cosa, que incorpores tal otra. Sí, él me dice que tengo mucho talento, pero el talento también hay que agregarle sacrificio, me dice que hay que agregarle sacrificio al modo de defender, por eso te digo, la única observación que me ha dado él es que, así como ataco, que defiendo. Aquí todos corren. ¿Pudiste participar en esas charlas que están dando los ex jugadores, viste que están haciendo como un ciclo de charlas vía Zoom? Sí, sí, sí. ¿Recordás hacer alguna charla que particularmente te haya marcado bastante? La de... ¿Cómo es? La de Nacho. La de Nacho Fernández. Sí, dio unos consejos muy buenos de que él siempre se para atrás de los de los volantes cinco del otro equipo porque ya se le hace más fácil juntar una pelota o cuando está delante de ellos él juega unos toques, entonces son cosas que me sirven a mí como enganche, son consejos que me sirven a mí bastante. Entonces estuvo muy bueno la charla de él. ¿Pudiste preguntarle algo o no? Fue solamente escucharlo. O ser por ser y callo. Ser por callo. Bien, bien, bueno, es creo que un aprendizaje buenísimo porque tener la chance de ahí tenerlo ahí a mano a un jugador de primera división y con el talento que tiene Nacho para ustedes debe ser buenísimo porque son enseñanzas creo que el técnico te puede marcar un montón de cosas pero ya cuando ves para arriba y ves un jugador de primera que te marca esas cosas debe ser mucho más fuerte todavía. Sí, sí. Y de las características que tiene Nacho ¿tratás de incorporar también algo? Porque viste que Nacho empezó un poco siendo enganche y como decíamos al principio de la charla después es como que fue cambiando fue mutando un poquito su función en la cancha por momentos fue doble 5 hoy por ahí es ahí como un jugador tipo un interno que se mete por todos lados porque a veces entra por derecha y sale por izquierda otra por izquierda sale por derecha ¿vas tomando esas cositas? Por ejemplo en este caso de Nacho Fernández sí pues cuando voy al estadio a la cancha pues lo primero que hago es observarlo a él cómo son sus movimientos cómo defiende en que él dice que pues la charla que te diga él dice que él antes de tener el valor ya sabe a quién dársela porque se le hace más fácil se le hace más difícil a los a los que lo están defendiendo o sea es como un modo de pensar rápido en el hueco ¿me entiendes? Claro bien porque viste que estamos hablando al principio de esto de que no hay enganche por ejemplo en el Rivero de Gallardo entonces por ahí vos siendo enganche y teniendo ciertas características parecidas a Juanfer como decías y por ahí cositas de Nacho tal vez te imaginás proyectando ¿no? dentro de un tiempo en ese equipo de Gallardo por ejemplo en el lugar de Nacho Sí me he imaginado muchas cosas en primera pues me imagino estar en primera observo mucho por eso los observo mucho para cuando me toque también aportar lo que ellos hacen ¿me entiendes? Sin duda y ¿cómo fue ir por primera vez al Monumental? cuando deciste el Monumental ¿qué sentiste? No, fue una una experiencia linda la verdad nunca había entrado a un estadio de esa manera pues los estadios en Colombia son muy diferentes a los de acá acá en Colombia no es que se llenen mucho los estadios pero acá es una cosa de locos se llena vivir la experiencia en los cantos como o sea que siempre están apoyando al equipo en las buenas y en las malas ¿entiendes? fue una experiencia muy linda la verdad sí bien seguramente allá en Colombia habrás escuchado muchas historias de ese estadio ustedes tienen un lindo recuerdo además por el famoso 5 a 0 de la selección no sé si cuando escuchaste por primera vez en el Monumental lo primero que se tenía en la cabeza fue eso tal sí yo no estaba vivo en ese momento no sé la verdad no recuerdo si estaba vivo si ya había nacido la verdad no sé pero los videos en los que me cuenta mi padre me dice que fue un partido histórico para Colombia totalmente para nosotros particularmente fue un partido muy oloroso es verdad pero digamos sacarnos la camiseta esa selección era un equipazo de Colombia era un equipazo supongo que viste videos de cómo jugaban con bueno con jugadores con un nivel altísimo ¿cuál es tu ídolo por ejemplo en la selección de Colombia? en la selección Colombia Juanfer Juanfer siempre pensé que ibas a decirme el pido a la rama por una cuestión histórica también no 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 siempre siempre va a ser Juanfer en Colombia es que ni James James es un buen jugador así pero Juanfer no sé Juanfer tiene un estilo que a mí me parece que es muy diferente entre todos los de Colombia ¿tuviste contacto con los colombianos que están hoy ahí el panita Juanfer Juanfer hablé una vez con Juanfer estuve viviendo con Carrascal estuve viviendo dos meses con Carrascal y sí me daban muchos consejos de cómo es primera de cómo yo le preguntaba de qué se sentía ser jugador de primera y ellos me contaban todo bien porque hay hay visto una cosa muy fuerte que pasa en River con los colombianos pasó en su época con Juan Pablo Ángel con Mario Yepes un poquito más adelante con Padamel Falcao ahora con los colombianos con Juanfer sobre todo pero con Barré también Carrascal recién está empezando pero también muestra muestra que es un jugador con mucho potencial ¿por qué pensás que se da esta idolatría hacia los colombianos? Por el buen por el buen hecho histórico que han hecho los River digo yo que por eso que por eso también a los de River le gustan los colombianos ¿Sabés que también hay una de las cosas que los destaca particularmente en estos casos que te mencionaba pero creo que en casi todos es que el jugador colombiano es muy muy disciplinado muy aplicado al trabajo y también muy respetuoso en el trato que eso es una cosa que los distingue y es como una una gran virtud que tienen Sí, nosotros respetamos mucho a Nuntacales tenemos un respeto pues yo soy muy respetuoso en ese sentido de mis compañeros de acá de mis profesores de todo Bien ¿Viste que se está dando mucho este fenómeno que bueno vayan subiendo chicos de las ediciones juveniles en la primera en el último tiempo sobre todo y con Marcelo Gallardo se vio que han debutado te diría casi 35 36 futbolistas desde que empezó en el 2015 hasta ahora ¿Cómo cómo cómo afecta eso a ustedes? seguramente es un un empujón muy lindo para los que bueno están ahí peleando el abajo de bueno soñar el día de mañana con llegar a la primera Pues sí por ahí estuve leyendo algo que había salido en una página de que el año que viene había más chances de que iban a subir a los jugadores de reserva y de las inferiores había había leído eso de que Gallardo había dicho eso entonces es como una motivación para seguir luchando para hacer las cosas mejor para trabajar fuerte para dar lo de todo en cada partido en cada entreno Sin duda aparte es un contexto me parece que va a ser favorable para ustedes esto de que bueno con la crisis económica que afecta creo que al gran el gran porcentaje de los clubes del fútbol argentino por decirte todos seguramente van a tener que vender estrellas y darle lugar a muchos chicos de las ediciones juveniles Sí, claro eso fue lo que estuve leyendo como te dije un momento voy a prender acá Acomodate tranquilo no hay problema Solo que se me había descargado el teléfono entonces ya Perfecto No, y bueno hablando un poco de esto de Gallardo que te decía es un técnico que se fija mucho en las ediciones juveniles no sé si te pasó en este tiempo que estuviste acá pero es de acercarse incluso a ir a ver entrenamientos partidos amistosos no sé si tuviste ahí un encuentro cercano Sí, sí en unos entrenamientos él estuvo presente sí estuvo presente estaba en los sábados observando ¿Y qué te pasa a vos como como jugador cuando estás ahí jugando lo estás entrenando y de pronto me le das a un costado y lo ves a Gallardo? Pues me da más motivación de entrenar o sea de demostrar ya que le está viendo trato de demostrar sin duda sin duda realmente es una cosa muy fuerte a ver pasa porque me lo han contado por ejemplo que en una concentración viste que Río el Concentral Monumental los días de los partidos y en la previa de un partido en esa concentración el propio Gallardo preguntándole a una persona que trabaja en las divisiones juveniles cómo habían salido los partidos que habían jugado a la mañana habían jugado a las infantiles algunos juveniles quiénes habían hecho los goles en la previa de un River Boca fue esto así que imaginate que el tipo está con la cabeza también metida en cómo les va a ustedes sí claro es un excelente técnico para mí Gallardo es un excelente técnico que se fijan en las inferiores en las divisiones inferiores del equipo bien y cómo es River como club vos seguramente tenías una idea formada cuando estabas allá en Colombia lo veías por televisión y cuando llegaste acá ¿con qué club te encontraste? no la verdad son cosas diferentes en Colombia cuando llegué acá es un club muy organizado muy reconocido entonces me imaginé muchas cosas bárbaras me imaginé unas cosas impresionantes y así fue me encontré con una gran pensión un gran trato hacia los jugadores me encontré con una cosa bárbara como te digo bien cuando llegaste entraste a la pensión del club la pensión juvenil cuando llegué en noviembre sí entré a la pensión estuve en la pensión por 15 días y me estaban observando a ver cómo era yo cómo me portaba cómo jugaba y así fue después me tuve que volver a Colombia y regresé el 7 de enero acá a la pretemporada en Santa Fe me dio duro 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 la pretemporada durísimo fuerte ¿no? sí acá hay unas cosas que le hice en pasada ¿entendés? unas pasadas las primeras hicimos la primera y no no pude hice tres pasadas seguro que ya no mis compañeros me estaban ayudando me estaban apoyando vamos que los puedes no pero no no podía al día siguiente sí sí yo puedo y yo puedo y me fui acostumbrando ya sí sin duda es como todo ¿no? es una cuestión del día a día de ir acostumbrándose seguramente el principio cueste más después ya con el correr del tiempo va a ser más natural todo esto pero bueno es un poco esa base física que después le permite sostener todo eso otro que estábamos hablando porque a ver una particularidad seguramente te va a pasar cuando vuelvas a los entrenamientos y entrenen ahí cerquita a la primera que que veas que por ejemplo la primera entrena de la misma manera que como si estuviera jugando una final de copa o sea no es casualidad todo lo que se fue logrando porque en definitiva la base es el trabajo y bueno es un poco ese trabajo de la primera que les tratan de trasladar ustedes para que el día que tengan que saltar a esa primera no sea tanta diferencia no nos cueste no nos cueste mucho sí casi pues lo que me dice el profesor que trata de entrenarnos igual que ellos eso me dice Marcelo bien dentro de esa de esa categoría me mencionaste ahí bueno recién a Franquito Alfonso Esteban Fernández ¿cuál fue el grupo que te encontraste? el grupo humano más allá digamos de la parte futbolística y bueno también la parte futbolística te encontraste con una 2002 que juega como como para que la gente conozca un poquito más me encontré con pues cuando llegué sin mentirte sin mentirte me impresioné como juegan me impresioné de ¿cómo se dice eso? de la responsabilidad que tienen dentro de la cancha de la disciplina que tienen dentro de la cancha que son muy ordenados y sí me impresioné también pues la verdad son todos para mí todos los de mi categoría son unos cracks son unos cracks que yo cuando llegué dije no yo aquí la tengo dura la tengo dura pero no imposible entonces sí mi categoría y las demás también son unas excelentes categorías y me encontré con unas buenas personas apenas llegué todos me dieron apoyo todos me estaban buscando de lado todos hablaban conmigo todos me preguntaban que cómo eran las cosas y las mismas preguntas que tú me estás haciendo ellos también entonces me encontré con un excelente grupo con un excelente cuerpo técnico con un excelente preparador físico sin duda es un grupo además que bueno ya viene te diría casi infantiles jugando juntos salvo en algunos casos se conocen desde hace mucho tiempo es un grupo muy divertido también porque conozco a varios de ahí de ese grupo hay varios personajes como decimos nosotros y bueno es una categoría que además como marcás vos tiene un nivel muy alto me imagino que esa esa exigencia esa competencia interna también hace que esté más alta la vara y sea mucho mejor para ustedes también sí pues es una competencia bárbara como te digo una competencia entre nosotros una competencia sana una competencia entre amigos porque hay que ganarse la titular el que esté mal ya sabe que el que está atrás y el que está trabajando se la va a quitar pero es buena esa competencia porque uno eso lo hacen como para uno entrenarse mejor jugar mejor pensar mejor en el modo del partido me entiendo bien te pregunto por tu situación llamémosle contractual entre comillas vos ya estás habilitado para empezar a jugar ahí los torneos de gafa pues cuando había comenzado el torneo íbamos a jugar el primer partido pero yo no estaba porque por mi edad no estaba por mi edad entonces estaban sacándome los papeles me estaban sacando un DNI de acá me estaban sacando el pasaporte de mayor cantidad y no estaba habilitado como para tercera fecha para tercera por ahí bueno entonces esto un poquito sirvió para ganar un poco de tiempo digamos como para que cuando se vuelva ya puedas estar a la par digamos de los demás sí, sí pues me sirvió pues no no me sirvió en lo futbolístico pero sí me sirvió para los para los problemas de DNI para solucionar todo eso sí, sin duda pero bueno los temas futbolísticos seguramente ahora viste que se están se están preparando unos protocolos como para para que se vuelva a entrenar hoy hoy bueno surgieron ahí viste como unos unos borradores de la AFA para que bueno por lo menos sean se empiecen a implementar un poquito en grupos reducidos no sé si tenés una opinión formada sobre eso de que por ahí volver a entrenar de grupos de 6 de 10 jugadores no, no no sabía de eso bueno es un poco la idea no sé cuándo a partir de cuándo la verdad porque creo que estamos entrando también viste en una etapa bastante fuerte de este coronavirus pero bueno tal vez de acá a un par de meses bueno se pueda volver de a poquito ya con grupos reducidos y manteniendo viste el distanciamiento sin compartir botellitas cosas así imagino que bueno va a ser un poco distinto también porque estamos acostumbrados sobre todo en esta parte del mundo los latinos de ser como un poco más cercano más cálido viste acá hasta saludamos con un beso cosa que en Colombia no pasa pues ya ya me acostumbraste yo saludo de beso ya ya son todos un argentino más yo soy guacho ya soy guachín muy bien bueno sabés que ahí en las historias que va en realidad dejamos ahí cuando cuando anunciamos tu nota dejamos ahí la opción de que te hagan preguntas y bueno nos han llegado algunas preguntas así que si querés te la trasladamos capaz que hay algún amigo tuyo que dejó alguna alguna pregunta algún saludo o algo así que te voy a leer por ejemplo Ari Córdoba dice ¿qué sentiste los primeros días en la pensión? pues ¿qué sentí los primeros días en la pensión? pues la verdad me sentí cómodo pero como no conocía a nadie no conocía a nadie pues traté de hacer amigos traté de hacer amigos con las otras categorías pues me sentí un poco solo pero ahí en el tiempo en el tiempo ya me fui adaptando me fui haciendo amigos de todos y ya pues ya me siento bien ya me siento uno de ellos para bueno los que no conocen cómo es una pensión cómo es la pensión de River si querés contarnos un poquito cómo es el día a día en una pensión tema horario desechunos entrenamientos cómo se organiza toda esa parte pues el día a día en la pensión nos levanta pues no no nos levanta nos tenemos que levantar sí o sí obligatorio a las 5 y 40 de la mañana desayunamos a 6 y media y 7 y 15 7 y media sale la micro para ir al entreno cuando llegamos a Ezeiza nos cambiamos pues te puedes te dan una banana te puedes comer cualquier fruta y nos cambiamos a entrenar el entreno termina 11 11 y media después del entreno nos pegamos una ducha nos montamos al micro llegamos 12 1 almorzamos de ahí tenemos que correr otra vez para la pensión y nos nos mandan a dormir a todos hasta las 4 y media 4 y media 5 y media que nos dan una merienda y regresamos y ya ahí tienes tiempo si quieres ir a a cortarte el cabello si quieres jugar un rato en la cancha si quieres jugar ping pong si quieres jugar billar nos dan tiempo hasta las 8 hasta las 8 y media ya nos dan la cena y ya 10 9 y media ya estamos durmiendo todos así es el día a día bien es una pensión muy organizada lástima este tema viste de la pandemia que se cortó un poquito porque dentro de un tiempo normal digamos en un contexto normal también suelen festejarse por ejemplo cada tanto los cumpleaños de todos los chicos que están en la pensión se hacen asados hay hay comodidades permitidas así viste que se puede comer un asado todos juntos así que esperemos que pase pronto este tema como para poder disfrutar toda esa parte cuando cumplí años el 4 de marzo si me festearon el cumpleaños entre todos y pues si me sentí muy bien me sentí acompañado no me sentí solo bien lindo es un poco adaptarse a una nueva familia porque los chicos que están ahí de pronto pasan a ser un poco tus hermanos si son como mis hermanos somos una familia y una familia muy grande si una familia numerosa te diría bien acá te leo otra pregunta dice Juani ¿dónde empezaste a jugar en Colombia? pues en Cartagena empecé a jugar en un club llamado Corsarios pues yo sin mentirte yo no era muy bueno jugando fútbol no era muy bueno no es que nací con ese talento pues lo fui lo fui experimentando lo fui haciendo estaba jugando yo en una cancha de como se dice microfútbol microfútbol y era portero yo era portero entonces un señor que era dueño de una escuela de fútbol me dijo que si quería entrar yo bueno yo le hablé con mi mamá con mi papá a los 6 años 5 años hablé con ellos pues uno de niño uno quiere jugar al fútbol y va entonces comencé jugando en ese club ya a los 7 años fue que fue que me di cuenta que yo era bueno para el fútbol y cambié de posición me pusieron de lateral pero parecía un delantero porque tenía las habilidades tenía todo entonces en el club ese fui que fui observando las cualidades que yo tenía entonces ahí fue que comencé a seguir entrenando a hacer las cosas bien en ese club llamado Corsarios se llama Corsarios allá de Castagena mirá vos me sorprende esa historia la verdad primero que empezaras de arquero sabés que hemos hablado con varios arqueros que tiene el club y nos contaban la la historia inversa digamos que empezaron siendo delanteros y terminaron siendo arqueros en tu caso empezaste atajando y pasaste al campo del juego que es una cosa increíble yo quería atajar pues yo comencé a atajar porque yo tenía un hermano que era portero entonces él me entrenaba entonces voy a ser portero como él era mi hermano era mi ídolo en ese tiempo entonces yo quería ser igual a él pero no no me fue no me fue muy bien en portería entonces tuve que jugar de otra posición y sí me ha servido mucho ahora soy enganche y pues sí como te dije no nací con o sea yo siento que no nací con el talento yo tuve que construir mi talento poco a poco con los entrenos con eso fui mejorando bastante hasta ahora bien bueno es un dato interesante este que marcás porque muchas veces se marca esto no de que el talento es innato de que los chicos nacen con un un talento natural y en tu caso es nada fuiste forjándolo con trabajo con entrenamientos con estar seguramente muchísimas horas del día con una pelota de fútbol es una historia distinta la tuya sí 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 mi papá me decían que andaba mucho en la calle pero andaba en la cancha mejorando digamos que tu primer tu primer tu primer tu primer cancha de fútbol fue la calle sí fue la calle también mis compañeros del barrio se me burlaban mucho porque ellos eran buenos y yo no entonces no sé yo dije que yo podía ser bueno también entonces por eso jugaba todos los días me levantaba desayunaba y me iba para la calle a jugar ¿me entiendes? era un pelado que quería era un niño un pelado que quería superarse a sí mismo y superar a sus compañeros pero de una manera amistosa ¿me entiendes? siempre soy muy bien cada vez que encuentro alguien que sienta que juega mejor que yo trato como de superarlo ¿me entiendes? superarlo y superarme a mí también sí sin duda hay mucho eso el jugador de fútbol de autosuperarse todo el tiempo de no quedarse con lo conseguido y no exigirse todo el tiempo totalmente bueno hay otra pregunta acá Luquitas dice si tenés un apodo no sé si tenés un apodo sí sí tengo un apodo me dicen el poeta pues allá en Colombia me dicen poeta me dicen poeta y acá en Argentina me apodaron un mini wanfer perdón ¿cómo te poseeran? acá en Argentina me apodaron un mini wanfer en Colombia un mini wanfer y allá el poeta sí allá el poeta si imaginás el monumental gritando por el mini wanfer me parece que ese apodo hay que cambiarlo un poquito sí, sí hay que cambiarlo un poco yo soy tubán yo soy tubán yo no soy Juanfer yo soy tubán bueno pero bueno el poeta es un lindo apodo me gusta porque es como un poco de describir cómo sos como jugador también jugás como un poeta soy un poeta con la pelota eso fue lo que yo le pregunté al que me puso ese apodo le pregunté ¿qué? ¿por qué? y me dijeron ¿qué? porque el modo de juego que hacía poesía con el balón excelente me encantó me encantó esa descripción hacía poesía con el balón ¿sos diestro o sos zurdo? pues cuando llegué acá zurdo, zurdo pero ya he soltado más la derecha y me alegra mucho eso porque también quería jugar con la derecha y sí ya manejo ambas bien eso fue también parte de los trabajos que te fueron marcando de trabajar la pierna en el sábado sí porque acá por ejemplo en definición nos ponían una con derecha una con izquierda entonces eso fue ahí fui aprendiendo y fui aprendiendo hasta que hasta que ya lo tengo más o menos claro de cómo jugar con la derecha y sí ya me sale no me sale perfecto pero sí 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 me da para jugar con la derecha ¿sabes qué? antes de bueno de comentarte otra de las consultas que te hace la gente me quedó picando una pregunta que viste que bueno me contaste al principio que el que te vio allá en Colombia era Gustavo Fermani es el técnico de la reserva me quedó picando la pregunta de si habías entrenado siempre con la quinta o si Gustavo te había subido en algún momento en algún entrenamiento como para trabajar con la reserva sí 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 me subió dos veces dos veces me subió a la reserva ¿y cómo cómo anduvieron esas prácticas? sí pues no la verdad me sentí bien me sentí que podía estar en reserva aunque todo es a su tiempo pero me sentí que podía estar en reserva me sentí a su nivel me sentí a los niveles de los compañeros de reserva pero Dios sabe cómo hace sus cosas todo es a su tiempo sí sin duda a ver una de las cosas positivas me parece a mí que que tiene hoy en día esta estructura de juvenil de River es que por ahí viste que no 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 está marcada esa diferencia entre reserva cuarta quinta sino que trabajan muchas veces juntos creo que en la pretemporada van a ningún lugar es como si fueran todos un poco el mismo grupo no pues ahora que fuimos la pretemporada fuimos nada más primero fuimos nosotros con reserva después fue quinta después fue sexta y cuarta por eso es como un poco estar ahí ¿no? más así que de puja de categoría con sus trabajos sí pero la verdad ahí trabajamos siempre juntos categorías con categorías trabajamos juntos por ejemplo si vamos a hacer fútbol nos ponen contra la sexta a veces nos ponen contra la cuarta bien viste que ahí también está está Flavio en Londoño está Tomás Gutiérrez también son dos colombianos ¿tuviste la chance de hablar con ellos? no, sí Flavio y Tomás son excelentes amigos míos muy apegados a ellos y ellos también son muy apegados a mí la cima que esta esta pandemia nos haya alejado un poco sin duda y cuando pasó lo de Tomás que fue digamos un poco el puntapié de bueno de decidir de parar viste el fútbol de que se cerrara todo ¿tuviste ahí algún contacto con él para ver cómo estaba? ¿cómo te sentías vos? ¿por ahí en esos días no sé si le han compartido algún momento juntos? no, en esos días no, no estuve con él pero apenas me enteré de que de que le había pasado eso de una le escribí no me respondió me respondió como al día siguiente porque estaba muy ocupado porque estaba eso con estaba haciendo exámenes pero me dijo que estaba bien que sí que no se sabe si tenía y de ahí no no pude hablar más con él hasta el momento no hablaba más con él bueno por suerte digamos no fue solamente un susto fue ese momento pero bueno antes que nada creo que fue una decisión también acertada esto de prevenir de bueno de tomar un poco esa punta de lanza de decir que bueno con un jugador con síntomas había que cerrar todo que no se contagie nadie más por las dudas por suerte como te decía no pasó nada pero bueno en ese sentido creo que River tomó una decisión muy acertada bueno te traslado a ver una más que hace acá José dice que en realidad te pregunta si recordás cuál fue tu mejor partido y tu mejor gol pues mi mejor gol fue hace un año mi mejor gol fue hace un año mi mejor partido fue ese mismo día me hice triplete hice un hice un gol del cual fue olímpico olímpico un gol muy bárbaro el otro me llevé a casi medio equipo me encaré a casi medio equipo al arquero sí no pude encararlo pero sí lo definí y el otro fue de tiro libre entonces eso fue un gran partido para mí la verdad fue el mejor partido de mi vida aunque no sé como ahora que voy acá los partidos yo sé que me va a ir mejor y de pronto pueda hacer otro gol que diga que superó a los demás aparte viste que acá tuvo mucha mucha repercusión el fútbol es un tema nacional muchas veces muchas veces se viralizan goles inclusive de las inferiores de las reservas así que bueno quien te dice en realidad seguramente el próximo mejor gol está por venir ojalá sea sea con la camiseta de River te imaginas el día del debut el día que hagas tu primer gol con la camiseta de River sí yo me he imaginado la verdad es que cuando estoy solo me pongo a pensar todas esas cosas y sé que ese día cuando llegue me va a dar mucha nostalgia porque he trabajado y trabajé para eso pues mi familia me necesita entonces me imagino eso y te juro que entro en llanto porque es algo por el que luché desde pequeño es algo por el cual quiero y no es por la fama ni por el dinero que vaya a tener no la verdad no es eso solo es que quiero brindarle a mi familia un mejor bienestar un mejor futuro ¿me entiendes? entonces yo sé que apenas llegue ese día voy a entrar mucho en llanto y le voy a agradecer muchas muchas pero muchas gracias a Dios y ese día llega leí por ahí alguna nota que te han hecho que tu sueño no es solamente el hecho de debutar en primera sino también el día de que bueno puedas comprarle una casa a tus padres a tu familia es tu máximo sueño mi máximo sueño es comprarle la casa a mis padres es lo que siempre he anhelado pues me preguntan ¿por qué? pues yo les respondo porque toda mi vida hemos vivido arrendado toda mi vida hemos hemos tenido que pagar entonces siento que si yo le compro la casa a mi papá eso debe ser un orgullo para mí yo me siento orgulloso y sé que mi papá va a estar más tranquilo sin duda bueno cuando llegue ese día seguramente va a ser el campeonato más importante que habrás ganado en tu vida como jugador muy especial más allá de lo deportivo creo que este campeonato que bueno está muy 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 guardado en tu corazón en tu sentimiento así que bueno esperemos que llegue pronto que llegue y que bueno que puedas cumplir todos esos sueños aquí en Argentina con la camiseta de River nada nosotros de nuestro lugar desearte lo mejor y bueno esperar que pase un poquito todo esto para empezar a verte y disfrutar nosotros somos muchos de ir a ver los partidos de cubrirlos de cubrir los juveniles así que seguramente nos vamos a estar cruzando próximamente muchas gracias espero verlos pronto también espero poder conocernos en persona y dialogar otras cosas sin duda sin duda bueno que la próxima nota sea ahí en un predio después de tu debut con la camiseta con la camiseta de River y bueno que sea de la mejor manera y bueno nada de nuevo desearte lo mejor y agradecerte agradecerte también por este tiempo por estos minutos para poder conocerte un poquito más y que los hinchas que están ahí del otro lado también te empiecen a conocer dale las gracias son de parte mía también por su tiempo y pues sí esperemos que ese día llegue muy pronto le pido a Dios mucho eso todas las noches y que sea la nota después del partido dale totalmente todo bien también te comento acá se consigue la bandeja paisa después si querés te paso el dato de donde la venden por si te vienes eso la verdad me hace falta mucho mucho después te paso el dato para que consigas la bandeja paisa así te des un pedacito de tu Colombia acá en Argentina ah bueno dale muchas gracias todo bien muy bien muy gracias un abrazo muy grande y éxitos dale